Un momento de ciudades inteligentes. Entonces, si ven todo lo que está ahí, es una plataforma bastante sencilla, en la cual nosotros podemos agregarles casas, le podemos agregar tiendas, le podemos agregar hasta humanos, a este modelo de tres dimensiones, en el cual, pues bueno, conforme el algoritmo que tenemos atrás y el modelo matemático, te dice cuál es la mejor manera de poder generar una ciudad o un elemento dentro de una ciudad, ¿no? Entonces, si le damos ahí en el circulito que está, perdón, en el cuadrito que está aquí abajo, en la realidad SM2, entonces, miren, esto puede funcionar casi como un videojuego. Entonces, nosotros le podemos dar ahí adelante, atrás, moverlo por todos lados, y con eso, pues bueno, nosotros podemos estar inmersos en esta naturaleza o en este modelo que tenemos. Ahora, imagínense esto, pero con tecnología, pues ahora sí que ya hay una renderización prácticamente de una ciudad. Y les digo que esto funciona tan bien, que lo tengo aquí cargado en mi teléfono celular. Entonces, le voy a pedir a alguien de los que esté por aquí, enfrente, a ver si me ayudas, amigo. Para que lo vean. Y fíjense, así como está el modelo ahí listo, él mismo con el celular está recaminar a través de esta ciudad y moverse y encontrar todo lo que está. Entonces, ahí, él les podrá decir qué es lo que está viendo. Prácticamente está viendo o estás mimetizando lo que está haciendo en la ciudad. Entonces, si avanzas hasta allá, seguramente se va a encontrar uno de esos ojos que pusimos en la ciudad virtual. Si se viene para acá, a lo mejor encuentra un árbol. Y es un tipo de tecnología que es de costo bastante bajo y que se puede desarrollar en tan solo cuatro semanas como fue lo que nosotros desarrollamos. Entonces, con esto lo que les digo, y si podemos volver a la presentación, la parte importante de todo esto es no asustarse con lo que uno ve, con todo este tipo de tecnologías. Hay un montón de información con la cual nosotros podemos sacar soluciones. Esta solución tan básica que nosotros sacamos para la ciudad la sacamos con datos de justicia transaccional con los cuales creamos los puntos o los polos en los cuales es la mejor forma de poder colocar un edificio, poder colocar un árbol, poder colocar una lámpara o cualquiera de estos tipos de elementos para poder hacer que una ciudad, un barrio, una calle fuera más segura. ¿Qué es lo que nos falta? Pues obviamente nos falta meterle más tecnología, más vistosa, para que se vea como los modelos que estamos haciendo allá arriba. Pero bueno, ya les conté mucho acerca, y espero que todo el mundo de aquí salga diciendo si yo quiero mi diplomado de inteligencia artificial, por favor, Consejo de Tecnología, haznos un diplomado, rápido, lo necesitamos. Pero calma, entonces, antes de hacer eso también lo que les voy a pedir a todos ustedes es que revisen cuáles son los pasos para poder crear una asociación, para poder crear una organización o una startup para resolver estos grandes problemas globales. Y así como a mí me gustan mucho los videojuegos, pero a mi mujer no, porque este mundo lo puso como que al revés, todo el mundo sabemos que Mario inicia por allá abajo, en el fondo, como por la derecha, ¿no? Pero a mi mujer le gusta ponerlo todo por la parte de arriba para que corra, pero vamos, ahí va. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Dos, descubrir qué datos son los que ya existen y con los cuales podemos generar nuestros primeros prototipos. Conectarnos como comunidad, tanto con estos clientes que tienen los datos, como con personas inteligentes como nosotros para poder desarrollar estas aplicaciones. Recabamos información real, es decir, no nos quedamos sentados en la máquina desarrollando algoritmos, sino que le vamos a preguntar a alguien que vaya a ser nuestro usuario. Ahora, para hacer la demostración que nosotros hicimos para el corto en el cine, nosotros hablamos con varios estudiantes de cine, diciéndoles, oye, ¿qué es lo que tú necesitas para poder crear un corto más rápido? Y todo el mundo nos dijo, lo que yo necesito es la caracterización de los personajes, poder escucharlos para a partir de ahí poder imaginarme sus diálogos, poder imaginarme los vuelcos dentro de la historia. Y eso fue lo que hicimos con ellos. Transformar las ideas que te están diciendo estas personas en aceleradores tecnológicos, ya sea con la inteligencia artificial generativa, con la inteligencia artificial de la vivita, o con deep tech, como lo que hacemos con las simulaciones para poder ver lo de las ciudades o como para poder ver lo de las moléculas. Hay que generar valor. Es decir, la tecnología por sí no es lo único que tienen que estar haciendo ustedes, sino que tienen que estar golpeando siempre a la realidad, golpeando siempre a las necesidades para saber qué es lo que podemos crear. Prototipe rápido. Este prototipo que nosotros generamos para la ciudad nos tomó cuatro semanas. No nos pusimos a ponerle botones bonitos ni a ponerle menús ultra padres. Hay que prototipar de manera muy rápida, meterse en jacatones globales, estar y generar comunidades de manera autónoma para que se puedan hacer las cosas de manera que esté muy rápido. Y una cosa bien importante, que no me canso de decirlo, y que hasta me lloran los ojos cada vez que no lo veo que lo hacen, mida su progreso. Nosotros necesitamos el aplauso, necesitamos el reconocimiento. Su progreso, empáquenlo con otras personas, díganles que les critiquen, que les pongan comentarios dentro de sus aplicaciones, generen dentro de sus GitHub o dentro de sus repositorios una lista de comentarios en las cuales les digan lo hiciste muy bien o lo hiciste muy mal y todo lo que hicieron muy bien, compártanlo con el mundo para que otras personas sepan que ustedes son los que están haciendo esto. Y eso nos lleva a las alianzas. Porque esta comunidad no es, como dicen, estar solo en tu garage haciendo algo, sino que tienes que conocer mucha gente que esté haciendo lo mismo para ver cómo poder acelerar lo que estás realizando. Y te ve un montón de veces, lo más rápido posible, para que estas soluciones que nacen de una noche de café o de una noche de código se conviertan en prototipos rápidos y después crezcan a soluciones de manera global. Hay un montón de patrocinios por parte de Google for Startups, AWS for Startups para montar sus plataformas en lugares en los cuales ya puedan ser utilizadas por usuarios. Y eso nos lleva al último punto. Nos lleva al punto de crecer. Entonces, como yo se los digo, para poder buscar una solución hay que buscar un problema. Y uno de estos grandes problemas son los problemas globales que nosotros tenemos. Más de 250 asociaciones tienen un montón de datos los cuales ustedes pueden utilizar y es cuestión de ustedes atreverse. Miren lo que pueden realizar. Por ejemplo, esto fue lo que nosotros hemos hecho en tan solo un año de estar promoviendo la inteligencia artificial a gran escala en México, en la cual hemos generado comunidades, personas que no solamente son tecnológicas, sino que son empresarios de ONGs, bueno, presidentes de ONGs, asociaciones tecnológicas, con los cuales puedes generar programas muy rápidos. O sea, nosotros tenemos ahorita programas de voluntariado en inteligencia artificial para resolver grandes problemas. Tenemos 70 voluntarios que son científicos de datos, matemáticos y físicos, que nos están ayudando a resolver o entender problemas desde la universidad hasta deshielo en la Antártida. Tenemos programas para poder hacer inteligencia artificial exclusiva para pequeñas y grandes empresas. Programas para poder entrar a fellowships globales e iniciativas como la que yo tengo, que es ser científico y poder buscar cómo mis modelos de matemáticas y de física puedan salir a ser un producto. Hace no mucho se puso de moda esta palabra de New Shory y ahora ya no solamente estamos haciendo New Shory de grandes compañías. Si ustedes se meten en un hackathon global y conocen a una persona en Filipinas y tienen una startup, invítenla a México a que haga un poco de New Shory y traiga ese conocimiento y lo comparta con nosotros. Y pues bueno, desde luego que existen muchas acercadoras, incubadoras y demás como las que podemos tener aquí en el Consejo o en todos los agentes del Estado, los cuales los pueden mandar a lugares tan interesantes como Alemania, UK, los Estados Unidos o Japón y lo único que tienen que hacer es atreverse, extender la mano y decir, yo quiero participar, esta es mi propuesta de inteligencia artificial, este es mi problema del medio social, perdón, este es un gran problema que yo estoy resolviendo mundial y con eso, pues muchísimas gracias, espero que les haya servido esta plática, y pues simplemente demostrar mi admiración por todos ustedes, por los más jóvenes que se dieron su tiempo de venir aquí y entender un poquito más de lo que es inteligencia artificial y el camino que nosotros hemos tomado para poder hacerla resolviendo grandes problemas y grandes problemas. Muchas gracias. Gracias.